Aquí está el modelo 1737 de beca precisión, una fuente de alimentación de C de rango dual. Esta fuente proporciona voltaje más alto a un rango de corriente más bajo o corriente más alta a un rango de voltaje más bajo. Este modelo ofrece pantallas LED brillantes de 4 dígitos para voltaje y corriente, perillas de control para voltaje grueso y fino y terminales de salida con tornillos de conexión. Luces de color verde y rojo indican si usted se encuentra en el modo de voltaje constante o de corriente constante. El modelo 1737 presenta un diseño sin ventilador disipador de calor para una operación de banco silenciosa. Junto con la toma de entrada AC y el compartimiento del fusible, se encuentra la interfaz RS-232 para control remoto desde una PC. Beca precisión ofrece un software de aplicaciones gratuito que permite al usuario registrar datos y controlar la fuente de alimentación remotamente.